La diferencia de dos números es 6. Hasta ahí vamos colocando, a ver, así. Diferencia resta, x menos y, porque no se conocen, es 6. Y la, bueno, no se conocen, por eso se ponen variables. Y la mitad del mayor, ¿cuál es el mayor acá? Como a este número le estás restando y sale un positivo, es por eso que x es mayor. Ahora, la mitad del mayor, mitad significa división entre 2. Así, esto significa la mitad. Excede, o sea, sobrepasa en 10. Por eso le restamos 10 para que sea igual, para que no lo sobrepase. A los 3 octavos, vamos a colocar 3 octavos. Delete, esta es multiplicación del menor. Como x es el mayor, el menor sería y. Hallar los números. Bien, primero para no trabajar acá con fracciones. Voy a multiplicar a todo por un mismo número. ¿Por cuál? ¿Quiénes están abajo? El 2 y el 8. ¿Cuál es su multiplicación de los de abajo? 16, ¿verdad? 2 por 8 es 16. Entonces significa que a todo esto por 16. Primero a esto. Cuando multiplicas por 16, divides entre el que está debajo. 16 entre 2 es 8. Y por el de arriba, 8x. Ahora baja el menos. Ahora 16 por 10, 160. Listo. Ahora por 16 de nuevo. 16 primero entre el de abajo. 16 entre 8 es 2. Y por el de arriba, 2 por 3 es 6. Listo. Ahora tenemos dos variables, pero de esta primera podemos despejar una. Cualquiera. A ver, por ejemplo, el x se va a quedar solito, así que el menos y lo traslado al otro lado. Y como se traslada, cambia de signo. Lo menos y pasa como más y. Listo. Ya tenemos acá x. Así que acá 8 por x. O sea, 8 por todo esto. 8 por 6 va 48. Más, ahora 8 por el y. 8y. Ya está. Ya multipliqué. Ahora voy a bajar todo y voy a desarrollar. A un lado los que tengan y. A ver, acá dejaré los que tengan y. Acá es un más. Pasa a este lado con menos. Y a este lado los que no tienen y. O sea, menos 160 pasa acá con más 160. Más 48 pasa con menos 48. 8 menos 6, 2. Ahora acá, 160 menos 48 es 112. 2 está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. 112 entre 2, 56. Falta x, ¿verdad? Y lo podemos hallar reemplazando acá mismo. El y ha salido 56. Y más este 6 sería 62. Y ese sería el x. La pregunta era hallar los números y acá están. Respuesta final. La pregunta era hallar los números y acá están.